Imagínate un secreto que ha pasado de generación en generación, guardado en las tradiciones de civilizaciones antiguas y que ahora puede estar a tu alcance. Algo sencillo, casi cotidiano, pero con un poder inexplicable para atraer prosperidad a tu vida. Un ritual que usa elementos naturales y accesibles para convertir intenciones en realidad. Hoy vamos a descubrir ese misterio. Hace mucho tiempo, los pueblos ancestrales entendieron que la prosperidad no era sólo el resultado del trabajo y la suerte, sino también de energías canalizadas mediante intenciones poderosas. Observaban la naturaleza y encontraban elementos que podían intensificar sus deseos. La sal, un elemento común en nuestra vida diaria, destacaba como uno de los ingredientes clave para atraer buenas energías. El secreto que vamos a explorar usa sal y agua, una combinación que, según antiguos saberes, ayuda a desbloquear caminos y disolver energías negativas. La unión de estos elementos funciona como un canal que dirige tus deseos, eliminando bloqueos invisibles y permitiendo que la abundancia se manifieste. Con el enfoque y la intención adecuados, esta práctica puede ser realmente transformadora. Este ritual de prosperidad con sal y agua tiene como fin abrir puertas que antes parecían cerradas. Cuando te entregas con la intención pura de atraer algo positivo, la sal actúa como un puente entre tu energía interna y el universo. La conexión con este elemento sagrado fortalece tus intenciones y amplifica tu capacidad de lograr tus metas. Prepárate para iniciar esta jornada de autoconocimiento y crecimiento. A lo largo de este proceso, serás guiado para usar la sal y el agua con un propósito definido, abriendo espacio para que la abundancia fluya en tu vida. Esta es una invitación a alinearte con la energía de prosperidad y permitir que el universo responda a tus intenciones. La sal contiene un poder ancestral, respetado y valorado por distintas culturas alrededor del mundo. Desde las civilizaciones antiguas, ha sido considerada un recurso purificador y transformador, utilizado en rituales de protección, limpieza y prosperidad. Este elemento simple es en realidad una fuente inagotable de energía y sabiduría natural. Entre los antiguos griegos, egipcios e indígenas, la sal se utilizaba en ceremonias espirituales para purificar el entorno y el cuerpo de impurezas espirituales y energéticas. Creían que este mineral esencial podía eliminar vibraciones negativas, fortaleciendo el espíritu y atrayendo energías de prosperidad. La sabiduría popular de estos pueblos se basaba en la observación y las experiencias transmitidas de generación en generación. Hoy en día, la ciencia reconoce que la sal es fundamental para la vida humana, gracias a sus propiedades antibacterianas y purificadoras. Pero, más allá de la biología, posee una energía sutil que muchos creen capaz de revertir patrones negativos y abrir caminos para el flujo de abundancia. En rituales como el que vamos a abordar, la sal actúa como un canal que amplifica la intención y despeja los obstáculos. El papel de la sal en las prácticas de manifestación de deseos radica en su capacidad de catalizar cambios energéticos. Cuando se utiliza con la intención adecuada, tiene el poder de eliminar bloqueos, permitiendo que tu energía esté lista para recibir buenas vibraciones. Este proceso, además de espiritual, afecta profundamente el estado mental de quien lo realiza. Aceptar el poder oculto de la sal es reconocer que la naturaleza nos ofrece herramientas para nuestra evolución y crecimiento. El ritual que realizaremos se basa en esta sabiduría, usando la sal como un intermediario entre nuestras intenciones y el universo, facilitando el camino para que la prosperidad llegue. La unión de la sal y el agua es una práctica simbólica que representa limpieza y renovación. Estos dos elementos, cuando se combinan, tienen el poder de recalibrar nuestras energías, eliminando bloqueos y facilitando la atracción de la prosperidad. Esta práctica simple y poderosa se ha perfeccionado a lo largo de milenios. En el ritual, el agua representa la fluidez y purificación, mientras que la sal simboliza la estabilidad y protección. Al usar ambos, creamos un flujo que disuelve energías estancadas, permitiendo que entren vibraciones elevadas en nuestra vida. Es una verdadera reprogramación energética que se alinea con el deseo de abundancia y logros. Recalibrar las energías significa transformar lo que está bloqueado o negativo en una nueva frecuencia, más en sintonía con tus deseos. Imagina la combinación de la sal y el agua como un sistema de reinicio, eliminando lo que ya no sirve y preparando el terreno para una nueva etapa. Este proceso es la clave para abrir los caminos hacia el éxito y la prosperidad. Cuando te conectas de forma intencional con este ritual, tu energía se alinea con la prosperidad que deseas manifestar. Esta práctica se convierte en un enlace directo con el universo, como si se abriera una puerta invisible que permite que la abundancia fluya de manera constante. El poder radica en tu intención y en la presencia consciente con la que te dedicas al ritual. Con cada paso del proceso, te acercas más a un estado de apertura y receptividad. Con la práctica regular, los efectos se intensifican, manteniendo tu energía siempre lista para atraer lo que deseas. Prosperidad, abundancia y equilibrio comienzan a formar parte de tu realidad. Antes de iniciar el ritual, es crucial preparar el ambiente y tu espíritu. Este es el momento en que creas un espacio sagrado, libre de distracciones y energías que puedan interferir en tu propósito. Es el punto de partida para atraer la prosperidad y la abundancia. Elige un lugar tranquilo, donde puedas conectar contigo mismo y enfocar tu energía en la práctica. Este espacio simboliza el inicio de una nueva etapa y debe estar en sintonía con lo que deseas atraer. Organiza el ambiente, enciende una vela o incienso, creando un clima de paz y concentración que eleve tus vibraciones. Además del espacio, la preparación interna es igualmente fundamental. Respira profundamente, vacía tu mente de preocupaciones y enfócate en tu objetivo. La intención que colocas aquí será la fuerza que guiará el ritual. Así que mantén pensamientos positivos, visualizando las oportunidades y la prosperidad que deseas atraer. La preparación para el ritual no es solo física, sino también emocional y espiritual. Este momento es una forma de afirmar que estás listo para recibir. Al organizar el espacio y concentrar tu energía, te abres a nuevas oportunidades, permitiendo que el universo se alinee con tus deseos. Este proceso de preparación es la base del ritual. Cuanto más clara y fuerte sea tu intención, mayor será el impacto de la práctica en tu vida. Esta etapa es esencial para asegurarte de que el ritual esté en sintonía con tus propósitos más profundos, fortaleciendo el poder de atracción de tus intenciones. Tu nombre es mucho más que un conjunto de letras. Lleva la energía de tu identidad y todo lo que representas. En rituales de manifestación como el que vamos a realizar, el uso de tu nombre potencia tu intención y alinea tu esencia con lo que deseas atraer. Al pronunciar tu nombre durante el ritual, te conectas con tu identidad más profunda. Es un acto de reafirmación de quién eres y de lo que deseas atraer a tu vida. Tu nombre se convierte en un ancla que canaliza tu energía directamente hacia la intención de prosperidad. Cuando alineamos nuestra identidad con el deseo de abundancia, le decimos al universo que estamos listos para recibir. Es como si tu nombre fuera una clave que activa las fuerzas de atracción. Junto con la sal y el agua, se transforma en una herramienta poderosa para desbloquear la prosperidad. Este reconocimiento de identidad eleva tu energía y fortalece el ritual. Tu nombre simboliza tu recorrido, tus luchas y todo lo que anhelas. Al integrarlo en el ritual, unes tu esencia a la manifestación de prosperidad, creando un puente entre tu intención y su realización. Usa el poder de tu nombre conscientemente, sabiendo que representa la totalidad de lo que eres. Al hacerlo, te preparas para recibir, permitiendo que el universo te reconozca y responda a tu llamado. Es una afirmación poderosa que potencia cada paso del ritual de manifestación. La base de toda manifestación es la claridad de intención. Tener una intención clara y poderosa es como enviar un mensaje directo al universo, indicando exactamente lo que deseas. En este ritual, esa claridad es lo que guiará el poder del sal y el agua, permitiendo que tus intenciones se materialicen. Imagina la intención como una brújula que dirige la energía del ritual hacia tu objetivo específico. Sin una intención definida, las energías se dispersan y los resultados son menos evidentes. Para asegurar que tu manifestación sea efectiva, concéntrate en lo que realmente deseas, sin distracciones ni dudas. La intención debe ser genuina y cargada de emoción positiva. Visualiza tu objetivo con detalle, conéctate con la sensación de ya haberlo alcanzado y permite que esa emoción encargue de energía tu intención. Cuanto más fuerte y clara sea tu intención, mayor será el impacto del ritual y la probabilidad de atraer prosperidad. Al poner emoción en la intención, ésta se vuelve magnética, capaz de atraer lo que deseas. Usa este momento para declarar con firmeza lo que quieres manifestar, visualizando la prosperidad fluyendo en tu vida. La emoción es el combustible que activa la intención, potenciando el ritual. Recuerda que este es un compromiso contigo mismo y con el universo. Cuanto más transparente sea tu intención, más fuerte será la conexión con las fuerzas que sostienen el ritual. Este es el primer paso para materializar la prosperidad que deseas ver en tu realidad. La gratitud es una de las emociones más poderosas para elevar tu frecuencia y abrir caminos hacia la prosperidad. Al practicar la gratitud, sintonizas tu energía con vibraciones positivas, preparándote para recibir abundancia. Este paso es esencial antes de cualquier ritual de manifestación. Al agradecer, demuestras al universo que valoras lo que ya tienes, creando una base de satisfacción y paz. La gratitud crea un estado interno que dice, estoy listo para más. Así, tu energía se alinea con la abundancia y lo que deseas se acerca con mayor facilidad. Un ejercicio simple de gratitud, como hacer una lista de las cosas por las que estás agradecido, ayuda a cambiar tu energía rápidamente. Puede ser el confort de tu hogar, tus seres queridos o pequeñas cosas que te traen alegría. Con cada agradecimiento, elevas tu frecuencia, preparándote para el ritual. La práctica de la gratitud no sólo atrae prosperidad, sino que también fortalece el sentimiento de merecimiento. Empiezas a darte cuenta de que eres digno de lo que deseas, creando un ciclo positivo que alimenta tu capacidad de manifestación. Cuanto más agradeces, más espacio creas para recibir. Durante el ritual, mantente en esta frecuencia de gratitud. La emoción genuina es una invitación a la prosperidad y hace que el proceso de manifestación sea más poderoso. Usa la gratitud como una ancla que solidifica tus intenciones sobre una base de energía positiva. La visualización es una herramienta poderosa para reforzar tus intenciones, especialmente en rituales de manifestación. Al visualizar tus logros, creas una imagen mental de lo que deseas atraer, enviando un mensaje claro al universo. En ese momento, estás moldeando el futuro que deseas vivir. Imagina que lo que deseas ya es una realidad. Siente como si ya estuvieras experimentando la prosperidad que anhelas, como si cada detalle se estuviera desplegando ante ti. Cuanto más clara sea esa imagen, más potente será tu manifestación, ya que el universo responde a esa alineación emocional. Usar todos tus sentidos en la visualización intensifica la experiencia. Imagina lo que ves, sientes, escuchas y hasta el aroma que asocias con el éxito. Cuanto más realista sea esta práctica, más refuerza tu energía y convierte la manifestación en una parte tangible de tu vida. La visualización funciona como una programación mental y energética, alineando tu subconsciente con tus deseos conscientes. Este proceso orienta tus pensamientos y acciones diarias, fortaleciendo tu conexión con el objetivo. Con el tiempo, esta práctica atrae las oportunidades y recursos necesarios para su realización. Dedica al menos cinco minutos para visualizar tu deseo con claridad. Con cada sesión de visualización, fortaleces el camino de la manifestación, construyendo una realidad donde la prosperidad es una parte integral de tu vida. Este es el primer paso para traer el futuro que deseas al presente. La combinación entre la sal y tu intención crea una poderosa sinergia que potencia la manifestación de tus deseos. En el ritual, la sal actúa como purificador, mientras que tu intención dirige la energía hacia la prosperidad. Esta unión es lo que hace que el proceso sea tan efectivo e impactante. La sal, al disolverse en agua, representa la ruptura de bloqueos y energías estancadas, mientras que tu intención canaliza esa energía renovada hacia lo que deseas. Es como si la sal y el agua prepararan un terreno fértil donde tus intenciones pueden crecer y hacerse realidad. Al realizar el ritual, concéntrate en tu deseo mientras la sal se disuelve, visualizando cómo desaparecen tus bloqueos y cómo el camino hacia la prosperidad se abre. Esta práctica simbólica tiene un efecto profundo a nivel emocional y espiritual, creando una sensación de limpieza y preparación. El ritual con sal y agua crea un campo de energía que actúa como un imán para las bendiciones. Esta sinergia fortalece tus intenciones, conectándolas directamente con la energía de la abundancia. Es un acto de entrega y confianza en el universo, que responderá en función de tu dedicación. Permítete sentir la presencia de este flujo de energía. La sinergia entre tu intención y el poder de la sal es una invitación para que la prosperidad entre en tu vida. Cuanto más sincera sea tu entrega al ritual, más alineada estará tu energía con lo que deseas manifestar. Las afirmaciones son herramientas poderosas que programan tu mente para la prosperidad. Al repetir palabras de abundancia y positividad, refuerzas la creencia de que mereces y atraes riqueza. En el ritual, las afirmaciones actúan como un catalizador, intensificando la energía de lo que deseas manifestar. Usa afirmaciones como soy merecedor de abundancia o la prosperidad fluye hacia mí con facilidad. Estas palabras, cuando se repiten con sinceridad, fortalecen la intención y preparan el camino para el ritual. Las afirmaciones son como semillas que plantan el futuro que deseas cosechar. Al pronunciar afirmaciones, permítete sentir su verdad. Imagina que cada palabra lleva una energía que se esparce en el ambiente, creando una atmósfera de abundancia. La repetición crea un campo magnético, atrayendo las oportunidades que reflejan la energía de tu intención. Esta práctica no sólo atrae prosperidad, sino que también elimina creencias limitantes. Las afirmaciones reprograman tu subconsciente, eliminando bloqueos y elevando tu frecuencia vibratoria. Es como si con cada repetición te acercaras más a lo que deseas manifestar. Incorpora las afirmaciones en tu rutina diaria para mantener esta energía en alto. Cuanto más las practicas, más preparas el terreno para la manifestación. En el ritual, son un recordatorio poderoso de lo que deseas atraer, anclando tus intenciones en la vibración de la abundancia. Después de realizar el ritual y canalizar tus intenciones, llega la etapa más desafiante para muchos, soltar. Este es el momento de dejar que el deseo fluya, confiando en que el universo está trabajando para manifestarlo. Soltar es una acción esencial para que el ciclo de manifestación se complete. Al soltar, liberas el control sobre cómo y cuándo la prosperidad debe llegar. La ansiedad y el apego pueden bloquear el flujo natural de las energías. Por lo tanto, este paso es una demostración de fe y entrega. Señalas al universo que confías en el proceso y estás listo para recibir lo que es tuyo. Este ato de confianza, en la verdad, es una permisión que vos se da para vivir en sintonía con un ritmo de un universo. Imagina que a prosperidad de que deseas ya está en camino, moviéndose a la velocidad ideal para hacerse realidad en tu vida. Soltar es crear espacio para que las oportunidades aparezcan de forma natural. Para facilitar este proceso, es útil recordar que el tiempo divino muchas veces es más sabio que nuestros propios plazos. Lo que buscas podría estar más cerca de lo que piensas, pero es importante mantener la calma y las energías equilibradas para que la manifestación fluya sin obstáculos. Mientras esperas, mantente alineado con la frecuencia de gratitud y positividad. Cada paso que has dado hasta aquí ha contribuido para que el camino esté despejado y listo para recibir la prosperidad que deseaste. El universo responde cuando el espíritu está en paz, confiando en el flujo natural de la abundancia. El proceso de manifestación no termina con el ritual, es un camino continuo. Mantener prácticas diarias que sostengan tu frecuencia elevada es esencial para atraer la prosperidad de forma constante. Incluir pequeñas acciones en tu rutina puede marcar una gran diferencia en la creación de una vida abundante. Una práctica eficaz es la gratitud diaria. Al comenzar y terminar el día con agradecimientos, reafirmas tu estado de abundancia. Escribe tres cosas por las que estás agradecido, ya sean pequeñas o grandes. Este hábito ayuda a mantener el enfoque en las cosas buenas, atrayendo más de aquello que valoras. La meditación y la visualización son otras prácticas que intensifican la frecuencia de la prosperidad. Reserva unos minutos para visualizar tus deseos ya realizados, sintiendo las emociones que te traerían. Este ejercicio alinea tu mente con tus objetivos y fortalece la energía de manifestación. Las afirmaciones positivas también son poderosas cuando se practican diariamente. Repite palabras que refuercen tu dignidad y atracción por la prosperidad. Afirmaciones como, merezco una vida próspera o la abundancia fluye hacia mí, ayudan a mantener el espíritu abierto y receptivo. Cuida también de tu energía y entorno. Evita situaciones y personas que drenen tu energía y busca actividades que te aporten equilibrio. Al mantener tu frecuencia elevada, creas una sintonía constante con lo que deseas atraer, transformando la prosperidad en un estado natural de ser. Hemos llegado al final de esta jornada de autodescubrimiento y manifestación. El ritual con sal y agua es sólo el inicio de una práctica de transformación continua, donde la prosperidad y la abundancia se convierten en parte de tu esencia. Esta travesía va más allá de un deseo momentáneo. Es una reconexión con tu potencial. A lo largo del proceso, has alineado mente, cuerpo y espíritu con tus intenciones más profundas. Al crear esta armonía, también invitaste la prosperidad a tu vida. Cada paso, desde la intención hasta el momento de soltar, fortaleció tu poder de manifestación y abrió nuevas posibilidades. Recuerda que el universo responde a quien se entrega con fe y dedicación. Cuando mantienes tu frecuencia elevada y confías en el proceso, lo que deseas comienza a tomar forma de manera natural. Este camino no es sobre controlar, sino sobre confiar en el flujo y estar abierto a lo que está destinado para ti. La práctica de manifestar no es algo que haces una sola vez, es un estado de conciencia. Sigue nutriendo ese estado, recordando que la prosperidad es más que una recompensa, es un reflejo de quién eres. Cada pensamiento, acción e intención que pones en el mundo reverbera de vuelta hacia ti. La jornada apenas comienza. Este es el momento de dar el primer paso hacia la vida próspera y abundante que siempre has deseado. Con confianza y gratitud, te abres a todas las bendiciones que el universo tiene para ofrecer. La magia está en ti, y lo mejor está por venir. Gracias. 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 Gracias por ver el video.